Atención a esta noticia. Sánchez usó la estructura de Moncloa para difundir su loa al esponso conyugal. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Mercado. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, una exclusiva, una nueva exclusiva que da usted en el diario. Cuéntenos exactamente qué es lo que hizo el señor Sánchez con los esponsos de su querida mujer Begoña Gómez. Bueno, hace una cosa bastante extraña. Extraña por el contexto que la rodea. En enero de 2021, él hace un acto institucional, público, con políticos y empresarios en Aragón, en Zaragoza. Y ahí habla de todo lo que hay que hacer con la resiliencia para invertir en las empresas, para ayudarles, etc. Cita unas cuantas empresas, pero hay una a la que se detiene particularmente. Hace una especie de spot, prácticamente. Y dice que esta empresa que viene de vender ropa deportiva y ahora se ha metido a la consultoría y tiene miles de patas y de variables. Y una de ellas, dice, es una aplicación gratuita que sirve para digitalizar las empresas. Y la nombra con detalles, actitudes. Se llama así esta herramienta para digitalizar las empresas. Y añade, para que quede claro que es un anuncio, es una aplicación gratuita. Por tanto, cualquier empresario que quiera digitalizarse ya sabe cuál es la mejor, porque se la acaba de recomendar su presidente. Esto resultaría extraño si no hubiera un contexto anterior incluso. Pero es que lo hay. Resulta que desde 2020 ya está siendo sponsor de su esposa esta empresa. Nos referimos a Barrabés. Porque participa con Guacalúa, que es una filial creada a propósito para hacer este tipo de sponsors por Globalia. La empresa que será finalmente rescatada por Sánchez. Y esto empieza a funcionar en 2020. Incluso llegan a pactar pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez. Al final dicen, no hay pruebas de que sí sea como se dice, pero dicen que ese pago nunca llegó a efectuarse. Pero en todo caso la voluntad existió. Y lo que sí existió, desde luego, es que hubo varios actos que estaban patrocinados por esta firma Guacalúa, que contaba con el apoyo de Barrabés. Además, los altos cargos de Barrabés resulta que se integran en la cátedra de Begoña Gómez, en la Complutense. Y dan ahí charlas, comparten másteres, etcétera. Es decir, que no se puede, digamos, mostrar más vínculos entre una empresa y Begoña Gómez la expuesta al presidente. Y por si fuera poco, para remate, digamos, esta empresa apenas facturaba al Gobierno cuando estaba Rajoy. Pero desde que se produce esa especie de vinculación con la expuesta al presidente, crece como la espuma. Crece un 3.900% en facturación al Gobierno y consigue 20 millones de euros así, en ese periodo. Cosa que no había ocurrido con la antigüedad. Y se mete en unos terrenos donde antes no se metía. Entonces, cuando yo veo este discurso, me llama mucho la atención, porque me recuerda la recomendación que hizo Begoña Gómez por escrito en una carta para que se contratara a Barrabés en un contrato de redes, que es una entidad que depende de Economía, que entonces tripulaba Nadia Calviño. Entonces, me parece que si nos extrañó, si nos alarmó una recomendación por carta de Begoña Gómez, hacia su sponsor, más nos tiene que extrañar que un presidente detalle tanto una empresa en un discurso institucional, porque huele sencillamente a que está respaldando al sponsor de su esposa. Pedro Sánchez, según esta información que usted está dando, podría estar perfectamente informado de todo. Y con esta declaración lo que pondría a las claras es que se ha favorecido una empresa de una forma concreta, tanto el marido como la mujer. Por lo menos lo que sí demuestra es lo siguiente. Si tu esposa, digamos, tiene vínculos con esa empresa, que poco tienen que hablarse los esposos para que al menos de esto no hayan hablado en ese tiempo, y resulta que tú dices que conoces en primera persona a esta empresa cuando la has conocido. ¿Cuándo ha sido esa ocasión donde tú has ido a visitar esa empresa y no Carrefour, no Continente, no Líder o Primark, es decir, cualquier otra empresa que se nos pueda ocurrir? ¿Por qué has ido a visitar esa empresa? ¿Quién te ha conducido? ¿Cuándo ha sido eso? Y encima, te jazas de que la conoces en primera persona. A todas las demás que citas no la conoces, pero a esta sí. Bueno, pues llama la atención que conozcas en primera persona casualmente a la empresa que esponsoriza a tu esposa y que encima la piropes en público. Y que, por si no fuera poco, es un acto institucional donde tú sabes que la Secretaría de Estado va a difundir ese mensaje a Urbi et Orbi, es decir, que todo el mundo sepa que esta empresa es maravillosa, que incluso dice el presidente que tiene una aplicación gratuita para digitalizar empresas, una aplicación que no es tan gratuita. En realidad, esa empresa digitaliza a empresas, sí, pero quien paga es el Estado, quien paga es el Ministerio de Economía a través del kit digital. Por tanto, si un poco simplificamos el mensaje de Sánchez, contratar a esta empresa, que lo pago yo. Y claro, si casualmente a la empresa la que invita a contratar y a la respalda económicamente para cubrir el coste al empresario es el esponsor de su esposa, se cierra el círculo. Parece inestético, si no algo peor. Sí, como dice el refrán blanco y en botella. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? En efecto. Pues, don Francisco, como siempre, felicidades por su exclusiva y seguiremos viendo a ver cómo termina todo esto, porque cada día se regresa todavía más. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias igualmente. Un abrazo. Gracias.